CódigosDTC.com Conoce cuáles son las causas que ocasionan problemas en tu automóvil. Examina los síntomas que presenta tu automóvil bajo la guía de expertos en la mecánica. Y consigue la solución definitiva a los códigos de fallas que diagnostique tu escáner automotriz. Todo aquí en CódigosDTC.com Tu librería de códigos OBD2 P0016, posición del cigüenal. Correlación de posición del árbol de levas. Sensor 1, del Banco 1. El sensor CMP, por sus siglas en inglés, Camshaft Position Sensor. Y el sensor CKP, por sus siglas en inglés, Crenshaft Position Sensor. Trabajan juntos con el objetivo de controlar tanto el tiempo como la entrega para que sea compatible. Estos sensores tienen un anillo reluctor que pasa sobre un sensor magnético. Este a su vez genera un voltaje que indica la posición del árbol de levas y el cigüenal. El sensor CKP forma parte del sistema de encendido primario y actúa como disparador. Este detecta la posición de los relés del cigüenal, quienes pasan la información al PCM, Powertrain Control Module, para que controle el tiempo de la chispa de encendido. Por su parte, el sensor CMP, Sensor de Posición del Árbol de Levas, Detecta la posición del árbol de levas y envía esta información al PCM, Módulo de Control del Tren de Potencia, quien utiliza esta información para identificar el comienzo de la secuencia del inyector. Estos dos sensores están unidos por la correa de distribución. Tanto la leva como la manivela deben estar sincronizadas de manera precisa. Si el PCM detecta que las señales del sensor CMP y CKP se encuentran fuera de tiempo, en un número específico de grados, se establece el código P0016. Síntomas del código de falla P0016 genérico. Se enciende en el tablero la luz Check Engine. Puede que el motor no arranque. El funcionamiento del motor se ve afectado o es inestable. Causas del código OBD2P0016 genérico. Es posible que la correa de distribución se encuentre desgastada y esto produce que una de sus áreas salte. Un desalineamiento de la correa de distribución. Quizás un anillo del árbol de levas puede estar deslizando. El sensor de posición del cigüenial, CPK, puede estar defectuoso. Puede que el sensor de posición del árbol de levas, CMP, se encuentre defectuoso. Posibles soluciones del código DTCP0016 genérico. Comprueba el estado del tensor de la correa de distribución. Igualmente, el encaje de la correa en el mismo. Revisa el cableado del sensor CKP, sensor de posición del cigüenial. En caso de encontrar problemas, repáralos. Verifica que el sistema de cables del sensor CMP esté en buen estado. Si encuentras inconsistencias en uno de estos, debes hacer las reparaciones necesarias. Si tienes acceso a un endoscopio, verifica los patrones del EVA y del cigüenial. Si falta un patrón, es probable que uno de los sensores se encuentre defectuoso o que uno de los anillos esté deslizando. Para ello, debes quitar el engranaje de levas, al igual que el equilibrador del cigüenial. Luego, verifica que los anillos de tono estén correctamente alineados o que no estén sueltos. Si la instalación de estos anillos está correcta, debes cambiar el sensor. Suscríbete para recibir información actualizada de nuestra librería de códigos DTC. Si tienes alguna duda o sugerencia, déjanos su comentario. Para más información ingresa en códigosdTC.com